¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí viendo mi película La Falla de San Andrés. Hay varias buenas películas, pero si quieres irte al cine, aprovecha. Están dando Atman, también hay otras películas que he visto en cartelera que al menos son agradables, simpáticas y a veces resultan mucho mejor que la que está principal. Así que vaya al cine, distraiga, coma su canchita, des el gusto de su pan con hot dog. La cuestión es que usted trabaja toda la semana. Pero Matista, tengo que pagar tantas cuentas, voy a ir al cine, voy a gastar. Si no puedes darte un gusto de al menos 100 soles que gastes en ti, vas a vivir amargada o amargado, resentido. Pasa la tarjeta de crédito, la divides en 6 cuotas por último, pero date el gusto hoy día de disfrutar con tus hijos. Carajo, la vida no es desgraciadamente fácil. Y a veces estás, mañana te cae un balazo o te asaltan o algún desgraciado quiere vivir robándole al pobre y te quedaste ahí y no disfrutaste de tu plata por así, por ser tan puño. Disfruten de la vida, señores. Agradezcanle a Dios por cada segundo que tienen. Nunca lo olviden. Si Dios está en tu camino, la oscuridad nunca llegará a ti. Vamos ahora sí con los amigos de los elementos agua. ¿Quiénes son? Cáncer, escorpio y piscis. Los que están siempre en movimiento, los que están siempre agitados con la fuerza de la luna y del sol. Ellos les afectan mucho y por eso es que sus altibajos pueden estar muy contentos y como que pueden caer en una depresión, pero en cuestión de minutos recuperan esa fortaleza porque no son de tumbarse totalmente. Así que si eres de esos, del elemento agua, vamos a ver qué sale para cáncer. Para cáncer salen siete de espadas. Penas, tristezas, agonías, alguien, tienes algún familiar. ¿Qué está pasando cáncer? Esta carta me preocupa mucho porque también, vamos a ver a escorpio. Miren escorpio, pero dice, tendrás noticias escorpio de algo que está sucediendo mientras que cáncer sale con toda la mañana afligido, con malestares, con la salud, con alguna emergencia, pero después en la tarde todo se nivela. Mientras que piscis sale con el tres de copas. El tres de copas indica que no puede pasar, como que está trabado por problemas, pero son más familiares, sentimentales, porque no son económicos. Y piscis ahorita emocionalmente es como que se siente que está cayendo en un hueco y no puede salir. Acá, esto, cuando salen dos cartas malas en el centro, habla que escorpio también se verá por momentos presionado, con un poco de ira interna, un poco de represión. Tienes que cuidarla. El diablo hace su agosto con ustedes porque son demasiado así de rabia interna. Bota esa ira, bota esa cólera, bótala, váyase a distraer y vas a ver que vas a mejorar. Estos elementos, agua, tienen que darse un baño con manzanilla. Date el baño. Si vas a ir a comprar tu pan, tu pan o de repente, son mis gatos que están destrozándome la cocina, a servir en dos litros de agua, eso tibiecito, echátelo de la cabeza por todo el cuerpo. Vas a ver cómo baja todita esa tensión nerviosa que puede tener los elementos, agua, el día de hoy. Bien, ahora sí me despido como siempre recordándole mi teléfono, el 996288415 para consultas privadas con Amatista. Chao.